El Partido Conservador sorprendió al anunciar que no participaría del proceso electoral convocado para el mes de noviembre. Alegan que no validan a los nuevos magistrados ni las reformas electorales recién aprobadas. La elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y la aprobación de la reforma a la ley electoral han generado un rechazo contundente de la oposición nicaragüense y de la comunidad internacional. La Secretaría General de la OEA expresa que dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre del 2021. Ante esta situación, Unión Republicana, UNIR, hace del conocimiento público que después de consultar nuestras estructuras de decisión asesorados por partidos conservadores hermanos del PC en la IDU, hemos decidido no participar en el proceso electoral convocado por los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral con la ley electoral actual. En los próximos dos meses consultaremos a los 110.000 votantes que respaldaron al Partido Conservador en noviembre del 2016. Si ellos opinan diferente, la decisión podría cambiar. Los dirigentes conservadores también argumentaron su decisión con el informe presentado por la Secretaría General de la OEA en su más reciente sesión. Una vez que se llevaran a cabo las reformas a la ley electoral y la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral en sintonía con la comunidad internacional, íbamos a evaluar si participábamos o no participábamos. ¿Se recuerdan esa parte? Entonces nos debe sorprender que si hemos escuchado una respuesta de rechazo contundente de la oposición nicaragüense, tanto a la integración de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que son 10 magistrados que responden al régimen. No hay uno solo que represente a la oposición. Y las reformas a la ley electoral que no incorporaron ninguno de los temas de garantía, como la observación, la depuración del padrón electoral, la depuración de las estructuras electorales, el voto de los nicaragüenses en el exterior y otros. Marcos Medina, Noticias 12.